y mientras no salga feo cada cual sale un poquito como está y tu menisco tiene poco arreglo ¿ya le doy? ¿habéis comprado ya blindas y demás? sí cuidado, está iniciando madre mía, van a volver a sacarlo aquí al 33-10-60 correcto en color con carcasa, el Nokia antiguo el Nokia 33-10 es que no se rompía nunca ese es por eso lo van a sacar ese no es el Marfou bueno, esto he dicho cuando queráis que le dais vamos a robar la metadona yo le doy a ese robo, va a metadona la cisterna la cisterna, bueno componente de... pero no sé si iremos juntos vamos a la ciudad o como va la cosa vamos en dos coches por ejemplo por tener... ve a la granja de los hermanos O'Neill vamos en dos coches por si acaso no hay nada parece vale voy con toco voy con toco voy con toco o le va a metido atrás de Samu no estás asistiendo vamos allá ¿Qué pasa? ¿Y Uprick se van a ir para los O'Neils? ¡Es hora de ver! ¡No me dices nada de esa... ronda que nos dijo que ir para los O'Neils. Rejamos de Dracaruma, ¿no? Es una carrera de Dracaruma. Este coche está muy... muy pastillero. Este coche es oscuro con el techo blanco. Claro, si no. Toco va a ser de la inversa. ¡A lo mejor! Esto está muy... Un millón de dólares de los primeros productos sentados en una casa. Tengo casi todos los jugadores en este estado buscando lo y buscando a las personas que lo compran. En el momento... Mi buyer sigue poniendo el intercambio. Y le preguntan preguntas como... ¿Dónde viene todo? Si solo lo sabían. ¿Cómo mantienes tu cabeza sobre el agua? Si estuvieras viendo a Toko... A ver, eh. Estamos a elevar la paga. El de antes se te ha escapado sin darle. Y el de antes no me ha tocado. A ver, el de antes no me ha tocado. No, por ahí no. ¿Y la fluidez? ¿No la cuentas? No, para ahora no te queda. O sea, lo que has chocado con todo. Pero para ahora no te queda. Ahí está claro. ¿Sí? ¿Estás moviendo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a escuchar lo de la granja. Y... vale. Está pasado el charco. Vamos a la izquierda un poquito. Cerca del aeropuerto ese... Es oculto que hay dentro del charco. ¿Te faltaría este tipo de conducción un poco... ¿A cuántos kilómetros va? Tiene el... El hub del coche, ¿no? El aeropuerto ese... Sí. No sé. Para ver más o menos... Como está yendo es... O cuánto está alcanzando... O sea, así. Sí, estaría bien. Muy bien. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Quieres algo que ha hecho bien? ¡Tú sí! ¿Estás ahí lo que dicen? No, para mí. ¡Tú sí! ¡Tú sí! Ok, así... O'Neal tiene esta tarea de azúcar de azúcar en su jardín. El chef dice que puede usarla para empezar una operación de cocina en la gas station. Así que... ¿Vas a la? Y traerla al chef. Abs! ¿Ya te lo digo? No, no. De coche. La reclamación. ¿Qué has hecho? Pero lo impresionante es que está bien jugado, la ciudad entera. Es verdad que uno de los juegos tiene más vida en el mundo de este juego, y el mundo empieza ahí, porque hay algo ahí como Santo es uno de los jugadores de este, ¿no? Esa gente, me voy a sacar este año. Por aquí, por aquí. El Red Dead Redemption 2. ese puede ser un juegazo pero esos no están abiertos hombre, si haces un modo online como este estaría guay si fuera como este, imagínate lo que puede ser, eso de ir en grupo a saltar un banco, a robar o cualquier cosa el juego si estaban abiertos, pero no había nada que hacer en abierto, no había online ha cambiado mucho entonces para acá si lo hacen bien y esta gente no suele hacer a los juegos así puede ser juego yo entrando aquí, voy a dar un leñazo no se para que lo esperamos porque tiene gente ahí a pata, peñámonos ponenle la máscara dice que puche cruzita para la a pata ap a a ale oh y 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 la posición elimina los enemigos sube el vehículo y prepárate para salir y 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 se intenta echar de la carretera pero no había forma es difícil es complicado poner o blindas y todo antes de subir el camión por si acaso no sé que estemos tocar no nos demos cuenta al subir vayamos con menos vida y cuando llevas un coche que tiene energía en los tramo encargar no no con este luchado porque al final se va perdiendo. Intenta esquivarlo, intenta ir a otro lado. ¿Qué empezamos? ¿Los camiones? Así que directamente del camión. Bueno, lo primero está hecho ya. Sí. A ver, tenemos salud. Sí, empezamos completo, sí. Sube, toco. Esta vez tenemos que ir. Por debajo, por debajo. Por debajo, nos vamos a llevar para arriba. No, era por aquí, mira. Más rápido por ahí. Más rápido. Tienes que ir a la derecha. El helicóptero de ese y izquierda tenemos que ir a la derecha. No, no, no. ¿Estás luchando por mí? No solo luchas por la industria de T.P. Estás luchando por los pequeños, los sueños y los scammers. Todas las personas que tengo que matar y matarles para seguir adelante, ¿verdad? Los reales. Si perdemos el producto, voy a matar a todos ustedes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los toppers? No quiero escucharlos más. ¿Dónde están los toppers? No quiero escucharlos. ¿Dónde están los toppers? 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 No, tío, se ha quedado atado. Y ahora tienes bomba casera de apoyo, tío, y la del trato. Una boca. Buena, buena topo, buena puntería. Los 3 nos dan en un coche. Ay, perdona. Perdona. Te ha matado. ¿Te has matado alguno? No, no. ¿Te has muerto alguno? Ya, no. No, no. No, no, no. No, no. Vuelvo por el camión. No, no, no. No puedo cogerlo, así que me pasa nada. ¿Puedes cogerlo? Bien, a ver si pereja. Sí, sí, lo cojo, lo cojo, lo cojo. ¿Cómo yo? Dejaran que rompese a un perdón. Dejaran que rompese a otro ojo. Oh, pues. Voy a Montrevo. El... 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 Oh, mierda. ¿Qué tiempo tiene el día? Sí. ¿Cómo te vas a atacar? 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 Ahí, bien. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Por aquí no se puede salir. Vamos a dar otra vez a dar y ya. Me trae los brazos. ¿Dónde está? Salí hacia la izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguir conmigo, ¿no? Sí. Y está viendo aquí unas cosas más raras en el juego, de un coche en dirección contraria cepillándose. Falta Jato, ¿no está? Nos voy pa'lante. ¿Entonces quieres el Jato de ahí? Oye, yo estoy por el jardín de… ¿Cómo estoy? Por las áreas. Estamos los dos juntos. ¿Tienes bomba de proximidad, David? Creo que sí. Va a tirar un apo si te persigue. Ya, el tema es que enganche a alguien. De nosotros. No, pues, cuidado de tuya. El tema es tirar para otro de la trapilla, David. Me ha liado. ¿Perdón? Me voy a poner un rubraje. He cambiado la cámara. Hostia. ¿Está en movimiento? ¿Está en movimiento? Sí, creo que sí. ¿Subes? No. ¡Ay! Voy a ir tirando. Sí, tira, tira. Sí, estoy a punto de llegar. ¿Está en movimiento? Sí, me he quedado atacado. ¿Ah? Espera, ¿cómo? ¿Dónde está? Vamos a ver si puedo por aquí. Vamos a ver si puedo por aquí. Pero para aquí es un tiempo. Espera. Están dos minutos y medio. Ya no llegue. No quiero llegar a la cotienda. De... Pillar un coche e intentar empujarle. Quiero empujarle todo. Ya salido, ya salido. Ya salido, ya salido. Ya salido, ya salido. Cárgalo, dejamos. Mira amigo, te voy a dar dos minutos para llegar al sitio. Sí, esta... No, no, no. No tengo que ser. Vale. Eso y yo no me pillo. Ya, ya, ya. Que os veo venir, cabrón. ¿Por qué está apuntándote ya? Muy bien, amigos. Muy bien. Muy bien. T.P.I. Estamos en camino. Estamos en camino. Estamos en camino. Ohhhh. Gracias, gente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí... Aquí es lo que te prometí. Ha, ha. Un poco más adelante de mis ganas. Tienes que especular para acumular. Ahora, hemos hecho la especulación. Próximamente, haremos la acumulación. Muy pronto, ¿vale? Vamos a salir de aquí, ¿vale? Tengo el negocio que viene. Gracias. Gracias a todos. Hey. Sería genial con ese dinero. Solo por superfíciles y personas superfíciles. Buenas, buenas, buenas. ¿Quién eres? Yo soy de gaña hacia la infancia. ¿No puedes ser de gaña hacia hacia la imposta. Porque yo soy de gaña hacia hacia la infancia. Sí, pero... Pero... Yo estoy amogando. Voy a tratar con otras. Ya no me mento. He, he. Tornarte. He, he, he. Yo, yo, es Phil. Es, uh, bien conocerte, acabando de... Hey, ¿eh? ¡Trever! ¿No es? ¿Vamos a hacer esto o vamos a tener un círculo? ¿O dos? ¿Vamos a pasearnos a un grupo de torrentes? ¿Tienes que quieras? ¿Tienes las drogas? Si, si vienes para lo que te pediste... Si, tengo. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? El dinero. Si, si, si. ¿Trever? 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 ¿Puedo ver el cocaína? ¿Qué? ¿La cocaína? ¿Estás vendiendo mi cocaína? ¿Pero? ¿Pero, gordo? ¿Estás vendiendo mi cocaína, Mr. Phillips? ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Eso es poli, tío? ¿Y cómo es... ...que conoces mi nombre? ¡F***** NARC! ¿Tienes... ¿Tienes... ¿Tienes arrestado por... ¿Tienes... ¡SUSCRIBETE! ¡F*****! 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 No puedes hacerlo. ¡F*****! ¡F*****! ¿Tienes suelto al muñeco, será? ¡Ay, puta! ¿Este era el golpe ya? Sí, sí, ya está terminado. F*****! ¡F*****! 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 ...160.000 he ganado. ¿Y yo también? Sí, por ser la primera vez que se hace el golpe y tal, le da una modificación. Muy bien. Muy rico. Este juego es interminable. ¡Y el otro! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Se la hay un puto. ¡Joder muñeco! Porque no sé si queda algún golpe después de este, si este es el último queda alguno más, no lo sé. No, este no es el último, ¿no? Sí. Bueno, de los que conocí hasta ahora lo hemos hecho todos, ¿sí? No sé si queda el mejor. Mira, ¿y no nos vamos de putas de si no celebramos con unas putitas o algo? De vehículo desbloqueado Karim Technical. Vehículo desbloqueado el mule. Vamos a ver qué son los vehículos desbloqueados. ¿Dónde hay que ir a ver? No sé, en las páginas de internet. El coche. Me imagino que será en lo de Warstock, ¿no? No, aquí es lo de siempre, tío. No, aquí es lo de siempre, tío. No, aquí es lo de siempre, tío. No, aquí es lo de siempre. No, aquí es lo de siempre. No, aquí es lo de siempre. No, no me mate ahora, no me mate ahora. Estamos haciendo un trombo. Ojo. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Hay más golpes, hay más golpes. Dice que el este se pondrá en contacto conmigo para los detalles de otro golpe. O sea que... Hay más golpes. Bueno, ¿nos vamos a FIFA o qué hacemos? ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo voy a ver si me gestiona el mando. Tengo que esperar a ver si me traen el coche. Lo he comprado pero no me lo han traído. Estaba intentando pedirlo pero hasta que no me avisen de que... Pues, como te has comprado el que no, yo te estoy machacando el culo. Me lo está haciendo el polvo, ¿no? ¿Qué? 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 Bueno...